Hola a todos y a todas, soy Bushio y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo malas noticias para la comunidad de Fortnite y es que hace poco más de 24 horas han desactivado temporalmente las tirolinas dentro del juego y como bien sabemos desde que empezó esta temporada número 1 de este maravilloso capítulo 2 tenemos muy pocas opciones de poder movernos por el mapa con algún tipo de vehículo o objeto que nos transporte en este caso las únicas opciones que teníamos hasta el día de ayer son o eran los barcos, las tirolinas y los ríos para poder ir más rápido por el mapa pues una de estas tres opciones ha sido eliminada dentro del juego ha habido unos pequeños errores en el cual muchos jugadores han podido aprovechar de esos pequeños bugs para poder hacer virguerías dentro del mapa con las tirolinas pues tras ver Fortnite varios errores en el cual varios jugadores se podían aprovechar de ciertas circunstancias han decidido eliminarlas para solucionar los problemas dicho esto Fortnite ya ha lanzado un comunicado oficial informando cuando volverán a estar disponibles las tirolinas así que bueno voy a comentaros por encima la noticia para que sepáis a consecuencia de por qué las quitaron a diferencia de temporadas anteriores Fortnite capítulo 2 nos presenta una gran cantidad de formas de viajar rápidamente por el mapa sarcasmo aquellos que quieran usar los ríos y vías fluviales que atraviesan la isla pueden usar los barcos que se introdujeron en el juego cuando la nueva era comenzó en octubre donde vaya el comienzo de esta temporada Epic Games también trajo de vuelta las tirolinas que era una característica importante en el juego anteriormente colocándolas en el lado este del mapa para permitir a los jugadores moverse hacia arriba y hacia abajo del lado derecho de la isla de forma rápida y fácil los jugadores que salten al juego que han saltado al juego el 21 de enero notaron que estas tirolinas ya no están Epic Games confirmó que los colocaron temporalmente en la bóveda el pasado 20 de enero mientras intentan lidiar con una serie de problemas técnicos que estaban afectando a su uso en el juego que es a lo que voy ahora y a explicaros que sucedía que pasa con las tirolinas en Fortnite han aparecido una serie de fallos y exploits en el juego relacionados con las tirolinas esto permite a los jugadores hacer zoom en el aire para conectarse a una o usarlas como una forma de aterrizar rápidamente cuando saltan del autobús de batalla el fallo más popular fue la capacidad de volar, volar y volar desde el suelo hasta la tirolina al pararse directamente debajo de una literalmente estando debajo de una tirolina podíamos interactuar dándole al cuadrado y automáticamente salíamos volando hasta engancharnos en la tirolina los jugadores se teletransportarían mágicamente desde el suelo hacia el cielo lo que le permitía viajar en cualquier dirección mucho más rápido de lo que podrían en el suelo así que los jugadores también pueden usar tirolinas para evitar tirar bla 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 bueno, ¿cuándo volverán las tirolinas a Fortnite? AP Games ha confirmado que planean volver a habilitar el método de transporte en la próxima actualización del juego y ahora viene la pregunta del millón porque Fortnite ha comunicado que en la próxima actualización volverán a meter las tirolinas sin ningún tipo de error eso quiere decir que antes de que acabe la temporada volveremos a tener las tirolinas porque Fortnite ha comunicado y ya se sabe que aún queda una actualización más dentro del juego para que acabe la temporada porque faltan los archivos y la parte final de la temporada con el evento Fortnite o Epic Games aún no ha metido dentro del juego los archivos para finalizar la temporada eso quiere decir que aún queda una actualización más antes del fin de temporada para meter los archivos necesarios y cerrar la temporada 1 del capítulo 2 y cómo no dar comienzo a la temporada 2 de este capítulo 2 así que nada, dicho esto gente por ahora tendremos las tirolinas desactivadas hasta la próxima actualización y la pregunta es también que muchos lo haréis cuando será la próxima actualización pues aquí os dejo la fecha la próxima semana, la última de enero tendremos la actualización disponible dentro del juego para todo el mundo entre el martes y el jueves de la próxima semana tendremos la actualización que todos esperamos con el evento final y muchas sorpresas más así que nada, dicho esto gente gracias a todos espero que disfrutéis de un maravilloso miércoles y nos vemos, como no, en los próximos vídeos filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos Fortnite